Hace ya algunas semanas, incluso meses te diría yo, que hay una idea que está rondándome en la cabeza, una idea que vengo madurando desde hace algún tiempo, y es el hecho de, ¿realmente necesitamos Nest Cloud? ¿Realmente necesitas montar una nube como Nest Cloud o un servicio como Nest Cloud para tus necesidades? ¿Realmente necesitas todas las soluciones que te ofrece Nest Cloud o solamente estás utilizando alguna de ellas, o algunas en concreto? Es algo que he estado dándole vueltas a la cabeza, que muchas veces vamos por aquello de burro grande donde no ande, lo montamos y ya está. Evidentemente, esto es una solución, es una solución cómoda. Montas un Nest Cloud y ya no te tienes que preocupar de absolutamente nada, ahí está el Nest Cloud. Pero claro, no siempre esto de burro grande ande o no ande, no siempre es la mejor solución. Hay ocasiones en las que montar un pequeño servicio es mucho más práctico, cómodo e incluso mejor que montar todo un servicio como puede ser Nest Cloud. A lo mejor yendo al grano, buscando una solución concreta para un problema concreto o tienes una mejor solución. Y esto es precisamente de lo que te quería hablar en el episodio del podcast de hoy. Te quería hablar sobre ¿realmente necesitas Nest Cloud? ¿Realmente necesitas una solución como Nest Cloud para abarcar todos tus necesidades? Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 246, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía un poco en la introducción del podcast, hace algunas semanas que me vengo planteando esto, me vengo planteando el tema de ¿realmente necesitas GitHub? Digo GitHub, perdona, Nest Cloud, a saber en qué estaré pensando yo. ¿Realmente necesitas Nest Cloud? ¿Realmente estás utilizando al máximo Nest Cloud? ¿Estás aprovechando todos los servicios que te ofrece? ¿O simplemente estás utilizando una sincronización de calendario y contactos? ¿O simplemente lo utilizas para tener tus archivos disponibles desde Internet? Es algo que me planteo con frecuencia, bueno, o por lo menos durante estas últimas semanas o incluso meses. Y me lo estoy planteando porque hay veces que no es necesario, simplemente con un servicio o con una solución concreta para algo concreto es más que suficiente. ¿Qué ventajas te ofrece o te aporta tener Nest Cloud? Pues que solamente te tienes que preocupar de un servicio, te tienes que preocupar solamente de Nest Cloud, que Nest Cloud esté funcionando, que esté disponible y que todo funcione como tiene que funcionar. Evidentemente tendrás que tener detrás tu base de datos, tienes que tener tu servidor, engines o tu servidor que estés utilizando y por supuesto todo lo que es la infraestructura que te da Nest Cloud. Pero solamente esto, ¿qué pasa si por lo que sea se corrompe la base de datos? ¿Qué pasa si por lo que sea la configuración de engines o de Apache la pierdes? ¿Qué pasa si se corrompe algunos archivos o si en una actualización de Nest Cloud se va todo el garete? Pues básicamente que has perdido toda la nube. Así de sencillo. Sin embargo, si en lugar de levantar toda una nube como Nest Cloud, haces o levantas servicios más pequeños, levantas microservicios, servicios concretos para soluciones concretas, a lo mejor todo funciona mucho mejor, todo es mucho más práctico o simplemente no necesitas todos los servicios que te ofreces. Simplemente necesitas algún servicio concreto. Necesitas parte de toda esa nube que te ofrece Nest Cloud, parte de algunos de los servicios que te están ofreciendo. Y esta es la reflexión que te quería o que quería compartir yo contigo. ¿Realmente necesitas Nest Cloud? ¿Realmente necesitamos que una Raspberry Pi 3 esté ahogada levantando todo un Nest Cloud para solamente compartir unos archivos? Probablemente no. Probablemente a lo mejor también es algo que te hayas planteado tú. O incluso no te estarás planteando esto. A lo mejor lo que te estás planteando es, ostras, he estado viendo servicios que funcionan mucho más rápidos, son mucho más versátiles que Nest Cloud para algo en concreto. ¿Por qué atarme a Nest Cloud? ¿O tengo que tener levantado Nest Cloud y otro servicio en paralelo que me aporte estas cosas diferenciales que no me aporta Nest Cloud? Bueno, pues yo te quiero dar una visión de lo que podrías hacer dejando al margen Nest Cloud y para algunos servicios en concreto. Es decir, por ejemplo, si tienes toda tu nube montada en tu Raspberry o en un VPS. En el caso de la Raspberry, bueno, quien dice un VPS o quien dice un servidor en casa. El problema de tanto un servidor en casa como una Raspberry, como cualquier otro dispositivo que tengas en casa, es la salida al exterior. Salida al exterior que, como he comentado en algún que otro episodio anterior, pues la puedes solucionar con servicios como puede ser DAC DNS. DAC DNS te puede solucionar el problema de la IP dinámica que tienes. Luego simplemente es abrir los puertos 80 y 443 de tu router y ya estarías en la calle con tu servidor, ya sea eso o tu Raspberry. En el caso, evidentemente, de un VPS, pues todo es mucho más sencillo. Directamente lo tienes en la calle en menos de lo que canta un gallo. Vaya, directamente tu VPS está en la calle. Con lo cual, esto ya lo tendrías ahí. ¿Qué es lo siguiente que tendrías que montar? ¿O qué es lo que montaría yo? ¿O por qué estoy haciendo este podcast? Pues por contarte una alternativa que te vengo diciendo, que es, por ejemplo, montar un servicio como puede ser Raspberry, como puede ser Traffic. Traffic, que es precisamente el tutorial que estoy publicando en estas semanas, es un servicio que lo que te permite es hacer de proxy inverso, hacer de unión entre lo que es Internet, entre tus llamadas de Internet y todo lo que tienes montado en tu casa. Es decir, por ejemplo, ponte que has decidido reemplazar tus archivos, la forma en que compartes tus archivos con otras personas, la decides reemplazar por un servicio como es File Browser. File Browser lo que te permite es compartir todos tus archivos directamente en la web con cualquier otro. Simplemente le puedes dar acceso a esa persona que entre en tu navegador o incluso darle un enlace para que se descargue un archivo concreto. Bueno, tú quieres exponer ese servicio, quieres exponer File Browser al exterior, ya sea desde casa o desde otro sitio. Para eso utilizas Traffic. ¿Qué es lo que hace Traffic? Pues Traffic, lo único que hace, o lo maravilloso que tiene, quien dice Traffic puede decir cualquier otro proxy inverso. Traffic lo que hace es, tú le dices, por ejemplo, quiero utilizar File Browser. Pues pones File Browser.midominio.es, que es tal y cual. Bueno, en este caso, si lo tienes, por ejemplo, con DACDNS, sería File Browser.dacDNS. Bueno, tú le habrías puesto otro nombre intermedio, por ejemplo, File Browser.lorenzo.dns.org. Esta sería la solución. De esta manera, cuando tú haces esa llamada, File Browser.tudominio, o por ejemplo, Lorenzo, no sé, lo que a ti se te ocurra, cuando eso llega a tu, perdona, cuando llega a Traffic, pasando por tu router, porque lo has movido hacia allí, cuando llega allí, Traffic dice, uy, este File Browser ya sé quién es. A este lo tengo que derivar a este servicio, que es precisamente el servicio de File Browser. Y ya lo tendrías. Con esta solución ya tendrías montado, o tendrías solucionado, cómo tener varios servicios levantados directamente y utilizando los puertos 80, bueno, básicamente utilizando el puerto 443. Olvídate del puerto 80, porque al final vas a utilizar un protocolo seguro, que es 443, que te lo va a ofrecer directamente Traffic con Lesson Crypt. No sé si me ha explicado. La cuestión es que tus servicios, o sea, ponte que tú en DuckDNS das o nombras tu dominio o lo que va a dirigir a tu IP, a la IP de tu casa, va a ser, pues, tudominio.duckdns.org. Bueno, pues antepones siempre File Browser, en el caso del servicio de File Browser, o, por ejemplo, Photopins, en el caso de que quieras también tener un servicio de compartir fotografías, o, ¿qué más se me puede ocurrir ahora mismo? Radicale, en el caso de que quieras compartir Radicale, en el caso de que quieras acceder a todos tus contactos, todos estos servicios le pondrías radicale.tudominio.duckdns.org. De manera que cuando tú llamaras a esa dirección, esa dirección iría a DuckDNS. DuckDNS diría, a ver, ¿cuál es la IP del servidor de Lorenzo? La IP del servidor de de Lorenzo, que es tudominio.duckdns.org, es, por ejemplo, bueno, la que sea. Me iba a inventar un número, pero tampoco tiene ningún sentido. Bueno, la que sea. Total, que la llamada va a ir a tu router, directamente. Cuando llegue a tu router, tú tenés abiertos los puertos 80 y 443. Vas a dirigirlo siempre al 443. Cuando llegue al 443, va a ir directamente a Traffic. Y cuando Traffic vea que delante de tudominio.duckdns.org pone File Browser, va a decir, ala, a File Browser. Más o menos creo que lo he explicado y creo que más o menos entiende el funcionamiento de, o cómo lo haría Traffic. Sencillo. La ventaja que tiene Traffic sobre otros servidores, sobre otros proxys inversos que hacen las mismas operaciones o operaciones parecidas, es que todo esto lo puedes hacer de forma dinámica. Quiero decir que si tú ahora mismo solamente necesitas Radicale para compartir tu calendario y tus contactos con otras personas, pues simplemente levantarías un contenedor o levantarías tu servicio con Radicale. O sea, levantarías tu servicio Radicale, no levantarías ninguno más. Pero Traffic siempre estaría en marcha. Y ahora quieres levantar otro servicio. Quieres levantar un servicio para compartir archivos, como puede ser File Browser. Bueno, pues es tan sencillo como que en el contenedor de File Browser hagas tus indicaciones de cómo se tiene que conectar Traffic a tu servicio de File Browser. De manera que cuando tú levantes ese contenedor, sin tener que hacer ninguna actuación sobre Traffic, que Traffic ya está funcionando, se pondría a funcionar ya también tu contenedor con File Browser. Y directamente los archivos, o directamente las llamadas, serían redirigidas desde DAC DNS a Traffic y desde Traffic a File Browser. Sin que tengas que hacer ninguna modificación de la configuración de Traffic. Y esta es una de las grandes ventajas de Traffic. Bueno, sin leerme más, que ya me he liado bastante con el tema de Traffic y con el tema de las redirecciones, de DACNES y todo eso, los servicios que te estoy proponiendo son varios. Como ves, te estoy proponiendo el servicio de Radicale para el tema de compartir tus calendarios, contactos, etcétera, etcétera. Te estoy ofreciendo también File Browser para compartir archivos, para compartir archivos con otras personas o compartir directamente archivos con enlaces directos para que cualquiera se lo pueda descargar. ¿Qué otras opciones interesantes tienes? La siguiente sería, evidentemente, Fotopris. Con Fotopris tendrías la solución ideal para compartir imágenes. Para compartir imágenes, de nuevo, solamente una imagen con una persona, una carpeta con una persona o un conjunto de imágenes con una persona o con varias personas. El problema lo puedes encontrar, por ejemplo, con el tema de la sincronización. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo sincronizo con el móvil? Bueno, pues para sincronizarlo con el móvil tienes una solución muy efectiva y sencilla, que es utilizando SyncZing. Pero no solamente puedes utilizar SyncZing. Con SyncZing tendrías sincronizados todos tus archivos, tanto en el móvil como en tu equipo. También puedes utilizar WebDab, de manera que puedes montar un volumen de WebDab directamente en tu equipo y puedes trabajar directamente con él, funcionar perfectamente. Todo esto puedes compartir los volúmenes. Puedes compartir los volúmenes de cada uno de los servicios que has levantado. Por ejemplo, para el caso de FileBrowser, podrías compartir un volumen donde estén todos los archivos y lo puedes compartir con SyncZing. Para que no solamente esté disponible por WebDab, sino que también esté disponible por SyncZing. Y que lo que se sincronice de una manera lo tengas sincronizado de otra. De la misma manera, por ejemplo, con FileBrowser también lo podrías hacer con WebDab. Sincronizar y podrías montar directamente con WebDab sin tener que acceder a la página web, sino que desde tu equipo podrías montar el volumen de WebDab y acceder a él. Otra opción, también la misma solución con Photoprisp. Con Photoprisp no solamente puedes sincronizar tus fotografías utilizando SyncZing, sino que también podrías tenerlas en WebDab, en otro volumen con WebDab. De manera que podrías compartir ese volumen de WebDab, podrías compartirlo y podrías montarlo en tu equipo. De manera también muy sencilla. Y con esto tendrías solucionado la parte de fotografías, la parte de archivos, la parte de sincronización y la parte de calendario. ¿Qué quieres más cosas? Pues simplemente se trata de ir añadiendo más servicios a lo que ya tienes. Y como te digo, en ningún momento, cada vez que tengas que dar de alta un nuevo servicio, tienes que detener Traffic. Entonces, Traffic, todo se hace, digámoslo así, en caliente. Todo se hace sobre la marcha. Simplemente en la configuración del contenedor del servicio que quieres levantar, indicas exactamente los parámetros de cómo quieres que se conecte el exterior, el mundo exterior, de cómo quieres que Traffic redirija el tráfico a ese servicio, para que no se vaya a otro servicio, sino que se vaya a cada servicio en concreto. De esta manera, te llenas Syncym, Photoprix, WebDab, File Browser, Radicale. Todo esto lo tendrías en un ramillete y te podría sustituir perfectamente Nest Cloud o la mayor parte de Nest Cloud. ¿Qué quieres más cosas? ¿Qué quieres montar otros servicios adicionales? ¿Qué quieres montar un servicio como puede ser un servicio para hablar con otras personas? ¿Qué quieres montar un Mumble? Pues es tan sencillo como añadir ese nuevo servicio a tu Traffic y tenerlo allí disponible. Así, levantar y tumbar servicios a discreción, según tú luego los vayas necesitando, es algo relativamente sencillo, cómodo y práctico. Y es algo que va a consumir los recursos que tú necesites. Tienes que tener en cuenta que al final todo esto está montado, por ejemplo, en un VPS, en una Raspberry o en donde tú quieras, pero si te lo montas para ti, al final los recursos que vas a utilizar son relativamente pequeños. Son relativamente pequeños porque solamente los utilizas tú, no los utiliza nadie más. También puede ser que lo compartas con tu mujer o que lo compartas con tus hijos o que lo compartas con alguien familiar. Pero son concretos, con lo cual los consumos que se están haciendo no son tan excesivos. Y esto lo digo no solamente para todos los servicios que te acabo de nombrar, sino también para Nest Cloud. También tienes que pensar eso porque, claro, como te he dicho al principio, una de las ventajas de montarte un Nest Cloud es que solamente te tienes que preocupar de un Nest Cloud. Mientras que si vas a montar todos los servicios que te acabo de decir hasta el momento, pues tienes que levantar todos esos servicios y tienes que mantenerlos. Y puede ser que en un momento determinado uno de estos servicios, por la razón que sea, pues tenga una vulnerabilidad. Se haya detectado un fallo, se haya detectado una vulnerabilidad, con lo cual haya que actualizarlo. Es tan sencillo como tirar abajo ese contenedor, actualizarlo y volverlo a levantar. Pero ya lo tienes, ya tienes realizado el mantenimiento de ese servicio. Y ahora, respecto a lo que te estaba preguntando al principio de, ¿realmente necesitas Nest Cloud? Te pregunto, ¿qué es lo que pasa si se detecta una vulnerabilidad en Nest Cloud? ¿Tienes que perder todo el servicio que tienes levantado con Nest Cloud? ¿Tienes que tirar todo Nest Cloud bajo para actualizarlo y volverlo a levantar? ¿Vas a perder el servicio durante el tiempo que necesitas actualizarlo? Ten en cuenta que tenemos muy mala suerte. Ten en cuenta que seguro que en ese momento vas a necesitar actualizar, o sea, perdón, en el momento que vayas a necesitar actualizar Nest Cloud, además vas a tener que acceder urgentemente a las fotografías de tu infancia, que están curiosamente en el Nest Cloud. ¿Y no vas a poder acceder? Pues sí, las cosas son así. Así que simplemente se trata de una reflexión, una idea de una serie de servicios que te podrían servir para, digamos, reemplazar o para sustituir por Nest Cloud. O por lo menos partes de Nest Cloud. No sé qué opinas, no sé cuál es tu opinión o qué es lo que estás haciendo tú. A lo mejor tú ya estás haciendo esto o estás simplemente utilizando aquellos servicios que necesitas. Así que nada, simplemente quería compartir contigo esta reflexión. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues te agradecería una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast, para dar a conocer este podcast, para que más gente lo conozca y para que más gente pueda disfrutar, no solamente de todo el OpenSoft que voy comentando, sino también, ¿qué no?, de Linux, del maravilloso Linux. Te he dejado una nota en las notas del podcast, valga la redundancia, para que te sea un poco más sencillo acceder a tanto iVoox como Apple Podcast por si acaso quieres hacer ahí un comentario. Pásate por allí y si acaso me dejas tu comentario, sobre todo me interesa saber qué es lo que estás haciendo tú con Nest Cloud. La verdad es que tengo mucha curiosidad si realmente tienes Nest Cloud o al final has dejado o has decidido pasar de Nest Cloud y montarte alguno de los microservicios que he ido comentando a lo largo del podcast. Recordarte, para ya terminar, que este es un podcast de la maravillosa red de podcast de Sospechos Habituales, donde te puedes suscribir en el feedpress.me barra sospechoshabituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno que ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Y ya sea también acompañando a Linux con Nest Cloud, con Traffic, con Radical, con en fin, cualquiera de los servicios que te he ido nombrando a lo largo de este podcast. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.